Hola amigos que tal, en esta oportunidad tenemos noticias buenas acerca del retiro de los fondos de pensiones de la AFP Como pueden ver acá en el titular del RPP, también en la pantalla izquierda Quienes podrían retirar hasta 17.200 soles de sus fondos de pensiones Acá debemos reconocer el tipo de afiliado que tendrá permitido solicitar el desembolso de parte de sus fondos de pensiones Hoy, 18 de noviembre, fue publicada la ley con la que se podrá solicitar hasta los 17.200 soles de las AFP en el diario El Peruano Como pueden observar aquí en la pantalla Ley que faculta el retiro de los fondos de pensiones privados en el contexto de la pandemia COVID-19 Vamos a ver más o menos de que trata, quienes estarían los beneficiados para que puedan acceder a este retiro Lo que más que todo, lo que sobre todo quieren saber es que tipo de afiliados van a poder retirar ese dicho monto Y de acuerdo a esta ley elaborada por la Comisión de Economía Se ha tenido en cuenta a tres tipos de beneficiarios para esta medida Vamos a saber quienes son El primero, como pueden ver en la pantalla, dice afiliados desempleados en el último año Es decir, primero están los afiliados que se encuentran desempleados y hace 12 meses no realizan aportes Este grupo podrá solicitar el retiro de hasta 17.200 soles en tres pagos Segundo, el aportante con enfermedades oncológicas Este grupo de beneficiarios que pueden solicitar el retiro de hasta 17.200 soles Son aquellos afiliados con enfermedades oncológicas Estos aportantes deben estar diagnosticados por una institución prestadora de servicios de salud Que se encuentre registrada Y por último, el grupo de los afiliados que no registren aportes en el último mes Por último, estos afiliados que hayan perdido su empleo recientemente Y no registren aportes en el mes de octubre del 2020 Podrán solicitar el retiro de hasta una UIT equivalente a 4.300 soles Recordemos que este grupo no puede aplicar al retiro de los 17.200 soles Solo una UIT Cabe indicar que la SBS tiene hasta 15 días calendarios para determinar el procedimiento Por lo que el jueves 3 de diciembre ya debería estar publicado el proceso Y se podría comenzar con las solicitudes Esta es la noticia que tenemos actualmente Ya está en el diario El Peruano la ley Solo falta que se pronuncie la SBS con el tema del procedimiento Hasta aquí llegamos con el video Espero que les haya servido Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!